Hola a todos, paz y bien. Estamos en la ciudad de Casino, en la abadía de Monte Casino, en lo alto de la montaña. Estamos aquí con Fray Alfons. Alfons, saluda a todos. Alfons es un fraile de la provincia de Alemania. Y hemos venido a visitar a esta abadía, que es la casa madre de la Orden de los Benedictinos. Y la Orden de los Benedictinos es la comunidad monacal más antigua de la iglesia en Occidente. En este lugar, en este monte, Monte Casino, hace 1500 años, subió San Benito y aquí permaneció, fundando el primer monasterio de su comunidad. Los monasterios de Benedictinos se regarían por toda Europa, hasta el punto que Benedicto o Benito es patrón de toda Europa. Alrededor de esos monasterios fueron surgiendo las ciudades. Vamos a conocer esta primera abadía, su historia y su belleza. Para poder comprender la importancia de este lugar, situado en la cima de una colina de unos 500 metros de altura, hay que hablar de la persona de Benito o Benedictus. Benito nace en Nurcia, muy al norte de aquí, en la región de Lombría. Es hijo de un noble romano que se llama Eutropio, alrededor del año 480 de nuestra era. A los 12 años es enviado a Roma para recibir una alta educación y allí, mientras veía las costumbres de su generación y en el deseo de una vida más auténtica, Benito, alrededor de los 20 años, quizás un poco menos, empieza a tomar decisiones radicales en su vida. La primera decisión fue abandonar su familia y sus estudios. Y con aquella que lo había cuidado, se fue hacia un monte, hacia las cercanías del monte Zubíaco, que queda muy cerca de Roma. Allí, en el Zubíaco, dejó a su compañía, a la mujer que era su cuidadora desde joven, y conoció a un monje llamado Román, que le mostró una cueva, que hoy es el monasterio del Sacro Especo, que en esa época era sola, era difícil llegar allá, solo se llegaba a través de un valle estrecho y oscuro, y durante tres años, en esa cueva, Benito estuvo viviendo como ermitaño, en soledad, en silencio, en oración. Quizás cuando salió de Roma no estaba buscando exactamente esto, cuando salió de Roma estaba buscando algo de silencio, de meditación, y lo que encontró, lo que el Señor le mostró en el camino, fue un tiempo de gran soledad en el que Benito, siendo aún muy joven, maduró, llegó a encontrarse con su Señor, llegó a tener grandes ideales. El contacto que Benito tuvo en esos tres años con otras personas fue mínimo, solo cuando Román le llevaba comida desde el vecino monasterio que existía allí. Pasados los años, cuando el abad del monasterio antiguo del Zubiaco murió, dicen que los monjes admiraban tanto a este Benito, que ya no era un joven, que ya se había convertido en un varón adulto, en un hombre maduro, lo admiraban tanto que, aún siendo él un ermitaño, y ellos siendo monjes de comunidad, le pidieron que viniera para ser su abad. Al principio Benito se rehusó, pero terminó aceptando esta invitación, pero la experiencia no dio resultado, habían experiencias de Dios y formas de pensar, la vida religiosa y la radicalidad de la vida encontradas, de tal manera que los monjes ya no soportaron más a Benito, y decidieron envenenarlo. Entonces aquí empezaban una serie de historias, de leyendas, alrededor de lo que los monjes quisieron hacer para acabar con Benito, entre ellas envenenarlo, y tenemos varias historias distintas sobre intentos de envenenamiento del abad, hasta que Benito alrededor del año 529, 530, estamos hablando de un hombre ya con cerca de unos 50 años, decide dejar el Subiaco, donde había vivido 30 años, y decide venirse a este lugar a donde estamos, al sur, entre Roma y Nápoles, se levanta esta colina donde en la antigüedad hubo un templo dedicado al dios Apolo, y aquí dedica su monasterio a San Juan Bautista. Acá tenemos el claustro llamado de San Martín. El claustro de San Martín es el primero que recibe al visitante. Es aquí donde Benito encuentra el fruto maduro de su experiencia espiritual, donde se convierte en fundador de una orden que llevaría su nombre, la orden de San Benito. Pronto él estará fundando monasterios en el mismo Subiaco, y en distintos lugares, pero permanecerá acá. Una vez inicia su vida aquí, en el año 529, 530, permanece hasta la muerte. Es en este lugar, en esta abadía, que en su época no es como la que vemos hoy, en la que Benito escribe la regla de San Benito, que se convertirá en la piedra angular del monacato en occidente. Cuando yo digo el monacato en occidente, lo especifico porque mucho antes de Benito están los monjes orientales. El monacato, la vida religiosa monacal, inicia con Antonio Abad mucho antes de Benito. Pero en la iglesia de occidente, la experiencia monacal va a tener como patriarca a este santo que hoy celebramos, 11 de julio, que escribió la regla, basándose quizás en otras reglas escritas antes de él, San Casiano, San Basilio. Introdujo el canto coral en las celebraciones y poniendo como fundamento de la vida monástica la conversión de costumbres. Para Benito es fundamental la altura moral de sus monjes, la experiencia de vida y de vida espiritual que nace con Benito, tiene en su base fundamental la conversión, una vida en constante retorno al Señor, que busca la radicalidad de la vida cristiana que se había perdido en la generación con la que Benito creció. La segunda piedra angular es la estabilidad del lugar, la estabilitas loci, que implica que el monje una vez llega a un lugar, permanece allí. Esta vida va a estar ordenada entre la oración y el trabajo y de ahí viene el famosísimo lema Ora et labora. Ciertamente los monasterios de San Benito desde el principio van a marcar el ritmo de la vida en todo el continente. Alrededor de ellos se fundan muchas ciudades. Ellos se convertirán con el pasar de los años en el centro de la vida espiritual, cultural, académica. En muchas ocasiones los abades eran los gobernadores de las distintas localidades. De tal manera que Europa va creciendo de la mano de los monasterios de San Benito. La abadía ha sido modificada enormemente desde la época de San Benito. Para el siglo XIV el Papa Juan XXII constituyó la iglesia de esta abadía como catedral, haciéndola dependiente del obispo. Un terremoto semidestruyó la abadía en el año 1349. Napoleón la saqueó en 1799, pero seguramente su momento más duro fue cuando en 1944 las tropas aliadas la bombardearon y la redujeron a polvo. Ninguno de los muros que vemos aquí es antiguo. Todos fueron reconstruidos y el Papa Pablo VI la reconsagró en 1964. Ahora estamos de frente a la iglesia, la iglesia que contiene los restos mortales de San Benito o que al menos dice contenerlos. Vamos a entrar y vamos a conocer la belleza de esta basílica. Decimos que aquí reposan los restos de San Benito porque durante los trabajos de reconstrucción en el año 1950 bajo el altar mayor fueron encontrados unos restos. Había una lápida que estaba allí puesta desde 1486, una lápida de más de 500 años. Se quitó la lápida y apareció debajo de la lápida una urna de 75 centímetros de largo por 39 de ancho y cuando se abrió la urna debajo de la tapa decía Santissimi Benedicti Scholastica Sacra Osa Echineres Santos, huesos y cenizas de los Santísimos Benito y Scholastica. Scholastica es su hermana, alguna tradición dice que es su hermana gemela. Dentro de esta urna había una pequeña caja de madera de ciprés y dentro de la caja había otra de plomo que estaba grabada con los nombres Santísimos Padres Benito y Scholastica. Dentro la caja estaba dividida en dos contenía los restos de dos personas. Desde entonces se ha considerado que estos son los huesos de Benito y Scholastica encontrados en este lugar donde vivieron y murieron. Sin embargo, no todos están de acuerdo con que estos sean los restos de Benito y Scholastica puesto que una tradición muy antigua atestiguada por manuscritos del siglo VIII dice que entre el año 660 y 707 un grupo de monjes benedictinos de la ciudad de Fleury vinieron hasta este lugar y se llevaron para Francia el cuerpo de San Benito justificando que en este lugar, en ese momento, la abadía estaba en decadencia y que necesitaban proteger al cuerpo. De tal manera que cuando uno va a la abadía de Saint-Benoît-sur-Loire en Fleury, en la cripta, encuentra una urna que contiene las reliquias de San Benito. Estamos aquí en Monte Cassino. Los expertos se debatirán entre una u otra de las tradiciones. Nosotros vamos a orar ante estas reliquias de las que creemos son los restos mortales de aquel fantástico hombre a la que Europa y seguramente todo el mundo occidental deben tantísimo. Vamos a orar. Oremos también hoy por nuestro querido Papa Emérito Benedicto XVI que se llama precisamente Benedicto Benito en honor a este santo y hoy celebra su oramástico. Oh querido San Benito, Padre de los monjes, intercede por nuestra santidad, por nuestra salud del alma, cuerpo y mente. Destierra de nuestra vida, de nuestra casa, las acechanzas del maligno espíritu. Líbranos de funestas herejías, de malas lenguas, de hechicerías. Pídele al Señor que remedie nuestras necesidades espirituales y corporales. Pídele también por la Santa Iglesia Católica que tú has ayudado a fortalecer. Y pide para que nuestra alma no muera en pecado mortal, sino que confiando en tu poderosa intercesión podamos algún día en el cielo cantar las alabanzas eternas. San Benito, Abad, rega por nosotros. Bueno, esta ha sido entonces nuestra visita a la abadía de Monte Cassino, la casa madre de la orden monacal más antigua de la iglesia en occidente. Ok, Alfons, ¿qué fue lo que más te gustó de esta abadía, de la visita a la abadía del Monte Cassino? El lugar y la historia porque todo es renovado un poco después de la guerra. Está muy bien conservado. Gracias por la idea de venir. Vamos entonces distiéndonos a todos. Felicidades, paz y bien. Chao. Chao.